Siempre que llega una nueva colección, si eres amante del Commander, seguro que estás esperando para ver qué cartas jugosas pueden meter o incluso qué comandantes te pueden hacer que te crees tu nuevo mazo. Y por eso mismo, hoy vengo a explicarte cuáles son las cartas que para mí son más interesantes de este formato y cómo va a impactar Dominar United en diferentes construcciones, qué cartas nuevas nos pueden añadir y en resumen, darte mi consejito de cuáles son las cartas que mejor pinta tienen para esta colección. ¿Preparado? Pues vamos a verlo. Y empecemos por los comandantes, porque es que este, si os gustan las criaturas legendarias, este es buenísimo. Y es que Yoda, o Joda, o no sé cómo se llamará, pues este bicho es espectacular. ¿Por qué? Porque, bueno, por una de cada color, lo cual te permite jugar prácticamente cualquier criatura legendaria en tu mazo, pues el efecto es brutal. Bueno, dopas a todos tus bichos igual a las leyendas que tengas, que mínimo, pues más o más uno. Pero es que, como te juegues otra leyenda detrás, pues montas ahí un lío que no veas, porque te juegas otra gratis. Y es que, o sea, esta carta es buenísima. A mí me encanta. Es perfecto para montarte un nuevo mazo de comandante. Y la verdad es que hay muchas cartas de esta colección que podríamos añadir en Commander. Y posiblemente ordenar las puertos 5 sería muy difícil, porque esto al final va de gustos. Por eso, quizás las tres mejores, que sí que las tengo bastante claras, pues de estas te puedo hablar y decirte que estas son brutales. Pero hay otras cartas buenas, como el árbol de World, la saga esta verde. A mí me encanta esta carta. Me parece muy interesante, porque a todo el mundo nos gusta jugar cosas tochas y luego incluso poder castearlas gratis. Entonces, bueno, es una carta que está bien. Te ayuda a rampear y luego hacer cosas. Y esto, no sé, a mí me encanta. ¿Y qué opináis de Braids? Esta carta es una vieja conocida del lore de Magi, pero es que el nuevo efecto, madre mía. Por 3 sacrificas y haces que todos los demás tengan que sacrificar una carta del mismo tipo. O sea, buenísima. O sea, me encanta. Porque es que si los otros no tienen para sacrificar, te robas 3 cartas, te vas a perder 2 vidas a todos. O sea, el odio máximo. Buenísima. Me encanta. Y además, incluso la puedes jugar como comandante. O sea, lo tiene todo. Es que es perfecta. Y aquí ya así, entrando un poquito quizás en ya más power, una que va a ser importantísima es la tierra, la Plaza of Heroes. Porque esta carta es muy buena en los mazos con comandante. Te permite jugarlos como comandante y luego te va a ir dando manadas. No sé, me parece una carta que prácticamente en cualquier baraja de commander vamos a tener que meter. Así que muy, muy buena. Me gusta mucho y yo creo que va a ser un must. Es decir, si quieres jugar en serio el formato, tienes que pillártela. Y otra buenísima, por lo menos muy interesante, porque a todos nos gusta copiar cosas, es la Vesuvan Duplimancy. Esta carta está muy bien porque funciona guay copiando todas las cartas que te setocurón del mazo. Y es muy fácil añadirla en una baraja que ya tengas que atar a tus bichos. Así que me parece una carta muy interesante que, no sé, el efecto que genera además me parece también bastante bueno porque genera copias y hace que los bichos no tengan por qué ser legendarios. Así que guay. Me gusta mucho. Esta es una carta que yo le espero buen futuro. Hace cosas muy molonas, efectos muy tochos. ¿Y a quién no le gusta hacer eso en sus partidas? ¿A quién? Pero para mí, sin lugar a dudas, la mejor carta, la que han sacado y que va a estar por encima de todas las demás, es el Karn Silex. Porque esta carta es brutal. O sea, aparte de que se puede jugar en todos los mazos, o sea, en todos, lo puedo jugar, es buenísima. Tiene luego un efecto guay y es que los demás mazos no pueden hacer cosas. Esto siempre ayuda porque llevar respuestas es muy, muy importante. Y luego hace efectos de ira. Puedes petarlo prácticamente todo. Así que, no sé, me parece una carta también que vais a ver mucho en las partidas de Commander porque es muy, muy buena y vale para muchos mazos. Así que es una gran inversión porque hay otras cartas que sí, que son caras, pero solamente te valen para un mazo. Si luego quieres cambiar, ¿qué haces con ella? Pues este te vale para todo. Lo puedes jugar donde sea. Así que este me parece uno de los MVP de la colección y sobre todo MVP de la colección para Commander. Y ya está. Ya hemos llegado hasta el final. Bueno, espero que te haya gustado este top 5. Es cierto que por poder hablar de cartas podemos hablar de un montón porque es que cada vez en las colecciones hay más cosas de Commander. Y, bueno, no hemos hablado de los mazos preconstruidos, pero tranquilo que eso lo dedicaremos en otro vídeo porque estos vienen cargaditos y son muy interesantes y bastante chulos. Nada más, pues eso, suscríbete para ver esos vídeos y nos vemos. Si es que ya está, si ya hemos terminado, ha sido cortito. Hasta luego.